¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en la semana de francotirador. Si esa semana que vos pones cualquier arma de francotirador y yo te aseguro que le vas a dar hasta el corazón de ella. Sí, y le vas a enamorar, pero bueno, espero que tenga suerte. Yo no estoy resultando, pero bueno. Comenzamos con este vídeo, voy a estar haciendo un sorteo en este vídeo, así que atento y tienes que ver todo el vídeo. Así que let's go y solamente voy a estar ahí chequeando. Si no están suscritos, voy a elegir a otro ganador que sí esté suscrito. ¿Por qué? Porque este sorteo se trata para los jugadores que estén suscritos al canal. Así que let's go chicos, suscríbanse y apreten ese botón de suscripción. Bueno, quiero darles gracias a Mecharena que me está dejando hacer este sorteo y consiste que el 3 de junio va a haber un evento de la Logarm 12 y Mecharena me está dando 3 fichas para sortear a un jugador. Así es. Un ganador, 3 fichas. Y la verdad que es una de las mejores armas. La verdad que está impresionante. Miren cómo está jugando esto. O sea, me hice como 29 kills. Y la verdad que está impresionante. Es una de las mejores armas. Y lo bueno que tiene esta arma, que dependiendo de la distancia, ajá, dependiendo de la distancia del enemigo, puedes hacer mucho más daño. Y eso está muy bueno. Más lejos, más daño, más cerca, menos daño. Así que tratarle de pegarle bien lejito y no dejes que se acerque. No te dejes que se acerque. Y está muy bueno. ¿Por qué? Porque lo pueden utilizar con Stalker, con Brie House, que son potenciadores. Y solamente estoy yo utilizando a Panther para que ustedes vean cómo se juega con una barrera. Que la verdad que directamente no me llegan a tocar y no me llegan a disparar. Y es algo que wow, está genial. Bueno, es hora. Es hora de hacer el sorteo. Lo que tienen que hacer es poner su id en un comentario. La plataforma que están jugando. El nombre que tienen puesto en el juego. Y estamos buscando un nombre para una nueva arma, para una próxima arma de francotirador. Así que ustedes tienen que decirme e inventar qué nombre podríamos ponerle a esa nueva arma. Así que lo que tienen que hacer es comentar con un subid el nombre que tienen en el juego. Decirme la plataforma que están jugando. Y decirme qué nombre podríamos ponerle la nueva arma de francotirador. Así que piensen bien. Y chiqui, 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 chiqui. Piensen, piensen muchísimo. ¿Ok? La verdad que está muy bueno participar en este sorteo más que nada. Porque ya como ya saben, tres fichas son tres premios que te pueden sacar en las cajas del evento. Así que prueben, envíen, comenten, compartan, denle like y suscríbanse. Acuérdense que se tienen que suscribir. ¿Por qué? Porque yo sí chequeo. Sí chequeo los que están suscritos. Si no están suscritos, no voy a dar el premio. Y voy a elegir otro jugador que sí esté suscrito al canal. Vale. Así que let's go, chicos. Nos vemos en un próximo video. Les dejo esta batalla. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta la vista. Bye, bye. Adiós. Nos vemos, Maverick. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!